¿Cómo estás en el colegio de Arete Lomas en segundo de secundaria? Me empezó a apasionar la gimnasia y desde ahí mi mamá me ha entrenado durante 12 años y pues este año no ha estado conmigo pero durante toda mi vida gimnástica ha estado ella conmigo. Y bueno en todas las olimpiadas nacionales he ganado medallas desde el 2009 hasta el 2013 y también he ido a la Abierta Acapulco, es una competencia internacional y también gané primer lugar en la round. Me gustaría ser fisioterapeuta para ayudar a los deportistas. Una gimnasta rusa que se llama Victoria Komova, la he visto en competencias, en mundiales, en Juegos Olímpicos, de hecho ella fue segundo lugar o la round en los Juegos Olímpicos. Sí, muchísimo, es uno de mis más grandes sueños.